www.eldeportivo.com.com Es triste ver como una de las hinchadas más grandes y fieles del fútbol colombiano, como es la de Millonarios, se ha alejado tanto del estadio El Campín, pero es aún más triste saber que esto se está dando por culpa de los directivos en tres factores específicos. El primero, Millonarios tiene que pagar la boleta más cara del país. Seguramente esto incomoda mucho al hincha embajador. Por otro lado, la nómina actual del cuadro embajador no es la misma de otros años, no es competitiva y esto desencanta al hincha. Y por último, no se está informando a tiempo lo que sucede en el equipo y los hinchas a toda hora tienen que estar suponiendo cosas, lo cual también genera cierto malestar dentro de la fanática de embajadora. ¿Cuál es el mensaje para las directivas que piensen en 2020 que intenten cambiar esta situación? Porque seguramente Millonarios por reclasificación estará en torneo internacional y lo que queremos es ver el Campín como mejor luce azul y blanco. Vivimos el deporte como más te gusta. Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.